Buenos días mis amores, good morning, good morning, listos para irnos a la escuela, como si ustedes también fueran a ir a la escuela conmigo, bueno, se van conmigo a veces, me las llevo en el carro, ya me estoy tomando un tecito, ya casi me lo termino, miren, es un té de manzanilla, ahora cuando vuelva me voy a llegar a hacer algo de comer, pero hoy quiero grabar un video de una ropita que me mandó una chica que se llama Alba, abrió su boutique, se llama Haras boutique, y tiene una ropa muy bonita, de ellos es esta blusita y hoy tengo planeado grabarles ese video, pero de verdad tiene ropa muy bonita, así que me encantó. Ya volvimos de la escuela mis amores, vamos a abrir ventanas, que entre la luz y que entre Jesús, que entre la luz y que entre Jesús, porque está el día preciosísimo, divino, divino, está bien bonito. Y voy a llevar a este niño al baño de una vez, let's go papacito, vamos al baño, vamos al baño, corazón, vamos al baño. Ahorita me voy a hacer algo, este, desayunar, no sé ni que quiero desayunar mis chicas, oh ya sé, me voy a hacer unos waffles, hoy sí me voy a hacer unos Mickey Mouse waffles. Y, ah, pero primero voy a llevar a este bebé al baño, y también le toca baño a él, está bien mugroso, miren, está bien sucio, hasta se ve amarillento, de lo mugroso que está. Hoy te voy a bañar mi vida, hoy te toca que te bañe papacito lindo, ok, vamos al baño, vámonos, vente. Se siente todo tan callado en la mañana, como está tempranito, así que no se oye nada, está todo bien silencio. Hagan de cuenta que vamos nada más Bailito y yo solitos, sin ruido, sin nada. Ya llegamos del baño, ahora sí, voy a lavarme mis manitas, ya regresamos con Bailito. Bueno, esta cacerola la dejé remojando anoche, porque hice chuletas ahí, como las hice asadas, se le pegó. Así que ahorita la voy a lavar. Ahí la dejé y tengo también descongelando unas cosillitas de puerco, para hacerlas más tardecito, para la hora de la cena. Aquí las tengo ya remojando, remojando, perdón, descongelando. Las tengo ahí descongelando, mis chicas y chicos. Déjenme, me voy a preparar unos huevitos. Tengo un poquito de ensalada, de nopales, y yo creo que con eso me voy a hacer los huevitos. O unas papitas se me antojan, ay, no sé, no sé. Ay, mis amores, cómo sufro, cómo sufro, de verdad. Miren ustedes, con pan aquí, yo me tengo que comer este pan que es sin gluten, este es el mío. Pero miren ustedes, que si esto no es sufrir, vean esto. Estos panes tan deliciosos que se miran, son de mi esposo, pero yo quiero pan, yo quiero pan. Se me antoja, se me apetece, se me apetece. Acá tengo la ensalada, miren, y tengo también costillitas de puerco, pero no, yo no quiero eso, me quiero hacer unos huevitos y una ensaladita. Así con unas tortillitas y mi tecito. Me voy a volver a hacer otro té de manzanilla. Pero es de verdad que cómo se me antoja comer este pan. Luego mi esposo me hace sufrir, tú con ese pan que lo traes. Me pondría una taza de café con un panzote así grandote y, ay Dios mío, padre. Por eso si tú puedes comer café, perdón, si puedes comer pan y tomar café, disfrútalo porque es una delicia. Yo sí tomo el café, pero una vez en la semana nada más, no mucho. Trato de tomarlo dos veces máximo a la semana, pero muy poco porque tiene mucho ácido y eso no me hace bien para mi estómago. ¿Saben qué? Antes de hacer el desayuno me voy a lavar la ropa de cama porque quiero que esté lista la ropa de cama. ¿Dónde están mis pantuflas? Hoy decidí que iba a lavar mi ropa de cama. Dije, hoy voy a lavar mi ropa de cama y es lo que voy a hacer. Voy a quitarle toda esta cama y ahorita yo voy a poner a lavar la ropa. Miren. ¿Qué creen mis chicas y chicos? Ya no les pude grabar el video que iba a grabar de la ropa porque me puse a estar en Facebook. Déjenme les cuento. Déjenme les cuento el chisme. Hace tres meses, precisamente en junio, ay Dios mío me veo muy sexy, en junio me quitaron mi cuenta. Ay, esperen, ¿no puse a secar la ropa? Sí. Este, en junio me quitaron la cuenta de Facebook. Lo que pasó fue que no sé si me la bloquearon. En fin, no sé qué pasaría, pero estuve batallando con Facebook desde entonces, desde junio, julio, agosto, septiembre. Tres meses tratando de recuperar mi cuenta y de recuperar mi cuenta hasta que por fin. Así que estuve tratando de recuperar mi cuenta hasta que por fin, hoy en la mañana, llegué a dejar a Daniel y estaba platicando con ustedes, ¿se acuerdan? Me siento y veo un correo electrónico que cambiara mi password y que tenía que dar información y no sé qué y la pude recuperar. Esa es mi cuenta de Facebook donde tenía muchísimos seguidores, tenía como 38 mil personas. Por si me quieren seguir, en este blog se los voy a dejar aquí para si me quieren seguir en ella, que es bien importante. Muchas personas me siguen en Facebook y de ahí es donde ven mis videos. Saben que es bien importante tener la página. Yo antes no pensaba que era tan importante, pero de ahí de Facebook me ven muchas personas que no están suscritas a mi canal. Simplemente le deslizan y se van y ven el video. Así que ahorita estaba pensando, dije, Dios mío, ¿y cómo le hago? Y sí lo noté porque muchas de ustedes me mandaban a decir, Silvia, ya no puedo ver tus videos porque los miraba en Facebook. Incluso mi familia en México me decía. Y yo, pero en Facebook, yo nunca los ponía en Facebook, decía yo. Y estaba platicando con Esme hace rato. Esme, te mando un beso y un abrazo. Y estaba platicando, es la que dirige la página del club de fans. Y sí me meto a Facebook. Yo un día les comenté que yo no me metí a Facebook, pero mi Facebook personal no me meto para nada. El que yo tengo de años, que lo abrí hace como unos 14 años cuando se usaba Facebook en aquel tiempo. Pero a ese yo no me meto. Pero al de este de Silvia en tu vida, por supuesto que me meto y comento y todo eso. Así que si quieren seguirme, miren. Se mira así para que ustedes vean. Déjenme les enseño cómo se ve el Facebook para que tengan una idea. Se mira así, vean. Con mi foto ahí sentada en la sala. Y aquí está mi foto también ahí, la que tengo igual en YouTube. Por si me quieren seguir. Y aquí estoy contestando y voy a tratar de meter todos los videos que tengo. Los voy a tratar de meter aquí. Eso pasa de repente que las cuentas te las bloquean porque alguien las quiere usar o te las quieren robar. En fin, pero lo bueno que ya la tengo. Tuve que mandar, por ejemplo, como mi identificación y todo eso. Correo electrónico, comprobar que era yo y de explicarles y todo. Por una parte está bien que Facebook sea tan estricto porque pues así no te roban tus cuentas. Pero me la dejaron mucho tiempo encerrada sin poder hacer nada. Pero ya, ya está. Bendito sea Dios. Buenos días, mis amores. Good morning, good morning. Ayer ya no les terminé el vlog. Ya saben que me puse ocupada con lo de Facebook. Les estuve platicando. Y hoy se los voy a cerrar. Perdónenme la vida. Ahorita voy a desayunar. Tengo unos huevitos aquí con tortillas. Y me hice un tecito. Y mis galletas, ya las estoy mirando. Ahorita las traigo. Pero hoy les voy a completar el video. Ayer ya no pude ni grabar el video que estaba en mi mente que iba a hacer. El que les dije de la ropa. Y este, ¿qué más iba a hacer ayer? No recuerdo, pero me puse a editar un vlog. También me puse a arreglar todo lo de Facebook. Actualizar mi página y todo eso. Así que les voy a dejar el enlace aquí en la cajita de descripción. Pero mientras, vamos a desayunar. El día está nublado. Apenas son las 8.40. Estoy esperando que se ponga un poquito a ver si sale el sol. Quiero ver a qué horas va a salir el sol más o menos. Para ponerme a hacer todo lo que tengo que hacer. Y me gusta un poco que haya un poquito de sol. Uy, no va a haber sol hoy. Creo que no va a salir el sol hasta las 11. Va a salir un poquito. Ni modo, voy a grabar así sin solecito. Yo quería el sol porque así sale la imagen más bonita. Pero, pues, ni modo. Me puse este vestido bien bonito. Es de Shein. Miren el detalle que tiene tan precioso aquí. Me encanta. Y es de manguitas largas. Mis amores, me cambié porque voy a bañar a Bailey. Ayer no lo bañé. Y si no lo hago ahorita en la mañana, ¿saben qué? Se me va a ir el día y no lo voy a volver a hacer. Así que de una vez ya tengo todo listo. La secadora. Ya lo tengo a él ahí adentro. Mírenlo. Ya está ahí con el agua y todo. Déjenme los baños y ahorita las veo. ¡Suscríbete al canal! Your eyelids and perfect lips Got me reshapen and I'm so open Like lilies you open The fragrance goes to my head My darling I get Everything that has been done No matter no more We've burned Terminé de grabar mi video, mis amores Grabé un video de favoritos Porque es una cooperación con una cooperación Colaboración, cooperación Una colaboración con una compañía Pero ya lo terminé, gracias a Dios También les mostré la ropita que recibí De la boutique de Alba Alba Melgar, ella es comadre De mi hermosa Angie Y les estaba mostrando esos jeans Que me quedaron grandes, miren Me quedaron súper grandes Me quedan súper grandotes Porque yo soy size 2 y 5 Pero estos están bien stretch O sea que sí están súper grandotes Pero están bonitos Los jeans se ven bonitos y todo Pero la única cosa es que están muy grandes Para mí me quedaron súper grandotes Ahí les muestro en el video Me voy a poner a hacer la comida Y voy a ir a recoger a Daniel ¿Qué horas son? No sé Es las 12.43 La 1 Ahora me voy a poner a hacer la comida Me voy a recoger el pelo Y me voy a poner a hacer la comida Para que así termine Ahí tengo la luz y todo Vengo apenas terminando de hacer todo Pero me quiero recoger mi pelo Y me voy a poner un chorcito Porque está calientito Así que mis amores Vamos a hacer la comida Acompáñenme a hacer comida Porque si no se me va a la mañana Voy a hacer picadillo de res Esta cosita es súper buena mis amores Para la carne Para que quede bien disuelta Ya ven que luego se hacen como Se hacen bolitas Así que con este Nada más ustedes le hacen Y queda bien bien la carne Sueltecita para que se cocine bien Hagan de cuenta que esto La ayuda como la presiona Y esto hace que la carne Quede toda bien cocida Este parejita Y sueltecita Porque luego también se hacen Como las bolas Así queda toda Este embolada Y no me gusta Este yo lo agarré Lo pueden comprar en Target En Walmart En todas las tiendas Pero también lo pueden conseguir En Amazon Ya saben Les voy a dejar el enlace De este Las tres cosas Les voy a dejar el de Walmart El de Amazon El de todo Para que Ahí lo consigan Sirve mucho Miren ya ven como se ve Para el chorizo también Cuando están haciendo chorizo Y nada más Lo este Lo machacan así Y miren Como queda la carne ya Bien disuelta Take care de Miren ya ven como se ve Miren ya ven como se ve Closer So that we can be Together Everything that has been done No matter no more We've burned it All those whirlwinds Can't touch us no more We've earned it Miren ya le puse las verduras Y todo Ahora lo voy a dejar Que se cocine Lo voy a dejar Unos 25 minutos Que se sazone bien Le puse las hojitas de laurel Y le puse unos chiles Ahí para mi esposo Para que él se los coma Y acá estoy cocinando Mi arrocito Miren Ahí está Y los frijolitos A rato los voy a hacer Pero ya tengo todo esto listo Y me voy a ir En un ratito A recoger a Daniel Ya voy a dejar lista La comida Antes de ir a recoger A Daniel Yo creo que ya va a estar Apenas la una y media Mi reloj no lo encuentro Mis chicas Grabé sin reloj No sé dónde lo dejé Lo cargué ayer Yo creo que lo dejé En el carro Lo busqué en mi bolsa Pero no lo encontré No lo encuentro Por ninguna parte No sé dónde lo puse Dios mío Y es el este El ese reloj El Apple Watch Pero no lo encuentro Ahorita lo voy a buscar Primero me enfoqué En terminar mi video Y ahora lo que me interesaba Aquí no está En mi computadora Que siempre quedando Por estos lugares Pero ahorita me voy a poner A editar un poco Y voy a recoger A Daniel más tardecito Y les muestro Cómo queda la comida Pero hasta a mí Se me antoja Quiero comer eso Pero voy a calentarme Unos tamales Afastan los tamales Es lo que me voy a calentar Ahorita Aquí voy a calentarme Un tamalito Y ahorita las veo En un ratito Mis amores Miren mis amores Cómo quedó Mi picadillo Ya está listo Vean Con todas las verduritas Y todo Y acá está Mi arrocito También bien rico Miren Uy Ya voy a recoger A Daniel Ya son las 2.22 Ya me voy Y ahorita las veo Mis chicas y chicos Me despido de ustedes Las veo mañana Me voy a bañar Ya es tardecito Me voy a echar un baño Para descansar Para ver Una serie En Netflix O a ver Qué veo Para descansar Ya no voy a editar Ni nada Ya edité Ya hice todo Lo que tenía que hacer Ahora nada más Me quiero bañar Y descansar Un rato Así que yo las veo Mañana Si Dios quiere Gracias por haber pasado Por este tu canal Vamos a abrir la regadera Porque es hora De bañarnos Como velito Ahora también No te bañaste Así que mis amores Gracias Y las veo mañana Adiós Bye